Dale, dale, vamos, vamos Hay que enviar Ok, mira, aquí me llevo por los minis, el lanzal granada, el lanzal pepo o el sniper Cargas el sniper, no? Tu cargas el sniper Si, yo cargo el sniper Toma, llévate ese Llévate ese Ya Tengo una asaltadera Ok, a ver, yo no tengo nada, solamente una trampa Yo también tengo una trampa y una asaltadera Vamos a ver si aquí no han looteado Aunque tenemos mucho loot, pero bueno Creo que no, porque se escuchan los cofres Ahí ando No puedo agarrar nada No puedo agarrar nada Abre el cofres No puedo agarrar nada Porque yo estoy full de bala No puedo agarrar nada No puedo agarrar nada Vamos a la zona Posicionando aquí arriba de la montaña Dale, dale, dale Te sigo, te sigo No puedo agarrar nada Noение más Ok, ya, ya Parece que se me había descargado el control No, me voy a mover Piro, ¿por qué me hace guita? A la montaña, al 120 Chilo, vuelvo, vuelvo Hay gente por allá, mira 112 por ahí Por ahí, gente 7 No, ya se desapareció Fue para el sotin Nos vamos para la zona en Yompa En la salta era Pero que estoy yo para arriba o aquí mismo Espérate un momentico Lo construye para arriba o ya, aquí mismo Arriba Mira, ahí va, ahí cayó Cayó una salta era aquí abajo No, 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 no No tiene mucho loot En realidad Llevo 8 minis En 110 S.O. por ahí ese Había un tipo con un azúcar y le estaban disparando Vamos, vamos, vamos a la zona Quedan 13 segundos Mira, ahí en el fuerte arriba están construyendo Sí, sí, veo, veo, veo ¿Este tiene balas de lanzagranada? A ver Sí Sí, lo tengo, tengo 6 No, déjame, déjame Lo malo es que esto tiene una posición arriba Bien ubicado En realidad sí No, no Fui ¡Ufff! ¡Ufff! Que se asome y está muerto Te dije que si se asomaba estaba muerto What? Me acaba de pasar algo demasiado extraño No entiendo No entiendo Si tu ya sigue en zona es lo que me molesta Me va subiendo el otro Mataste a uno, ¿no? Está bajando, si Un poquito más arriba y está muerto Y me quedan dos duos Le vamos O sea, vamos a la zona Ya va, es que hay cuatro arriba Acabo de ver cuatro arriba No No Vamos a la zona, esa no Hay dos Es una, esa no, cuidado Le di a otro Bueno, bueno Está muy muy bajito Está muy muy bajito Se mete, se mete, se mete Sentado Sentado, se está andando Por atrás, por atrás, por atrás tuyo, por tuyo, abajo A ver A ver que atrás cayó uno en planeador, por línea dentro Si No Os Si No No ¿Por qué? 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 ¿Por qué?